En mayo, entramos a la liguilla por el título del fútbol mexicano en el clausura 2013. Además, acompañamos a Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez en los circuitos de Barcelona y Mónaco. Y una vez más, visitamos Wembley para la final de la Champions League. Todo esto y más en Mediotiempo.com Los rumores de una posible invasión tigre a la cancha del Estadio Azteca para el último partido del clausura 2013 han llegado a oídos de América y en especial de los jugadores como Juan Carlos Medina, quien invitó a la afición azul crema a que se haga presente en el estadio el próximo sábado para apoyar y que se viva un buen duelo también en la tribuna. Bueno, pues ahora se ha caracterizado su afición de estar yendo a los estadios y qué te puedo decir. Creo que, como te estoy diciendo, queremos hacer respetar nuestra casa y bueno, la afición tiene que tomar también ese papel dentro del estadio y bueno, hacer respetar también nuestra casa en el buen sentido, sin agresiones ni nada. Creo que en el buen sentido, sin llegar a la violencia. Va a ser bonito, va a ser bonito. Va a ser un partido muy bonito, muy lindo, porque te digo, los dos buscamos, aparte de cerrar con todo, quedar en el primer lugar y creo que tiene ese ingrediente extra que los dos queremos terminar de líderes en el torneo. El que haga bien las cosas dentro de la cancha. Creo que el hablar fuera no significa nada. Creo que va a ser el mejor el que demuestre el sábado dentro de la cancha haciendo un buen fútbol y ganando los tres puntos. La verdad que el equipo pasa por un gran momento, una motivación muy importante. Vamos a ser el mejor o vamos a hacer historia siempre y cuando consigamos el objetivo principal, que es el campeonato. Entonces ahorita, como te digo, las palabras sobran. Vamos a tratar de hacer las cosas dentro de la cancha y cumplir ese objetivo. ¿Qué te puedo decir? Ya son partidos de liguilla. Creo que este tipo de rivales son partidos de liguilla. Como te digo, es un gran equipo y bueno, ellos también van a venir a hacer su papel. Nos deja con una espinita clavada y como te digo, hemos aprendido y hemos madurado muchas cosas y queremos llegar a ese objetivo que tanto buscamos. La directiva Azul Crema también ya respondió a la intención de la afición de los tígeres para llegar al Estadio Azteca en gran volumen, con el incremento en los precios de los boletos, pues ahora el más barato costará 400 pesos. Desde la Ciudad de México, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Manuel Terán en línea, con Mediotiempo.com.